Una mañana fue un aviso, junto a Ribera del Sol Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto Nos avóganse a esperar Da compostera Que yo quiero más Nos avóganse a esperar Da compostera Que yo quiero más Ribera del Montevisto, que a mí me quiero enamorar Ribera del Montevisto La mala Gracias.